Buenas chicos, estamos aquí en Valerma, segunda vez que vengo a esta playa, la primera vez dejo por aquí el vídeo que fue un pesquerón de sargo increíble, hemos vuelto pero ahora en busca de la dorada, sargo ya ha pasado vamos a por la dorada con el agua calma, un poquito de mar de viento porque hace bastante viento pero en el agua no se nota tanto sí que hay corriente y bueno, vamos a ver cómo se pesca pero eso, venimos a por la dorada voy a enseñaros el cebo ahora que es full dorada, vamos a verlo bueno aquí llevamos 70 galeras, 70 galerinchi para echar todo el día, con asignados puestos siempre vamos a meterlo en la sombra que si no se nos muere por aquí, una caja de cangrejos que no se ven bueno y la catalana que ya tiene empezada José pero ha venido regular porque el cambio de temperatura ahora que hace tanto calor le afecta muchísimo, hay también algún cangrejillo muerto pero es que es normal mucho que las galeras están todas vivas bueno chicos, mirad lo que hemos encontrado aquí en mitad de la arena una araña diseca una araña diseca con el anzol ahí, se la ven las púas increíble macho, increíble bueno, voy a enseñar la caña, estoy pescando con la empresa y la otra es la Tica Magneti ya lo conocéis de otras veces, un 0.20 en esta caña, ya los carretes también los conocéis en los XSD, los Shimano, 0.20 de pelo, esta caña tiene un puente hasta 33, no 32 sean más finitos los dos montajes iguales Urfe y plomo portugués 125 rojo gameta del 0.20 del HTO Nebula y anzuelo del Sparus 723 esta tiene galeras y la otra tiene cangrejos vale así que vamos allá pues las primeras cañas salen así como sería así todo el rato para no ver uff, leíamos madre mía, madre mía sube, ya está bueno chicos, hago un inciso ahora vayas a ver la captura de una dorada que la cámara falló, se grabó en cámara rápida así que vais a ver voy a estirar la línea de tiempo para que coincida con el tiempo real pero sin sonido así que pondréis musiquilla así relajante o ya veréis pero espero que os guste la dorada de ahora venga y 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 No sé si se ha grabado, pero mira que Dora me he marcado a la galera doble y que mono vaya al agua. Vamos a ver si vive por si... Ha venido muy perjudicadillo. Podría tirarse el rollo con su amigo. Ni amigo ni polla. Ni amigo ni polla. A él le doy las reglas, pero las Dora es que pueden crecer mucho más. Yo llegué a matar a Dora con 6800. Aquí no, la he matado en Sabiná y en Cali. Oxigénala bien ahí que no muera. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Con dos cojones. Sobreviviendo. No, no le ha hecho daño. Está pillando poco a poco. No le ha hecho daño. No, no le ha hecho daño. Que no había... Se ha tirado bastante rato fuera. Es lo normal, entonces estaba pillando oxígeno. Pero nada, nada. Está nadando. No, y aparte que no, que la Dora no ha sufrido. Porque mira si se la mete en la gaya. Bien. He conseguido lo que venía buscando. Bien. Dos semanas, dos horas de seguida. Esto es el trabajo bien hecho. Y a por una especie de habiéndole ya pillado el punto. Trabajarlo bien. Ponerle el cebo, la gameta, el puente. El puente usó hasta 33. Que ya lo dije la semana pasada. Brutal, brutal. Doble galera. Anzuelo de Sparu 723. Increíble. Me da pena, muchísima pena, que no se haya grabado. Porque es que ha fallado la cámara. Cuando estaba ya quitándole el anzuelo, dice... Pablo, se quedan 17 segundos. Digo, hostia, no puede ser. Efectivamente, había fallado la cámara. Había grabado en cámara rápida. Y se había parado. Pero bueno. Por lo menos, se ha visto la suelta. Esa dorada que ha pesado un kilo 265. Más grande que la semana pasada. Bien. Vamos superando este año. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a seguir a ver si saliera otra. O otra cosa, por ejemplo. Porque José le lleva catalana. Y le sale entera. Así que vamos a ver si por lo menos le sale alguna rera o lo que sea. O una dorada. Yo quiero que José le saque una dorada ya. Porque le toca. Es que le toca. Mirad el cangrejo, chavales. Vaya mordiscaco, loco. Se paró un pollo. Si no, no me enfoca. Vaya tela. Mira. Oh. Madre mía. Por nada chicos. Aquí estamos. Después de... La última vez que os hablé. Ya fue hace horas. Seguimos... Aquí. Nos hemos metido... El está... Fuera. Ahí tomando el soper. Yo estoy metido aquí. La sombrilla turcana. La habréis visto ya. La habréis conocido. Que tiene el faldón completo. Un poquito. Pero la hemos abierto aquí. Para poder ver y tal. Una sombrilla. Que... Con el viento que está pegando. Aguanta muy bien. Un poquito más de viento. No creo. La verdad. Cualquier sombrilla. Ni cualquier sombrilla. Pero bueno. Como tiene el faldón. El fal... El aire hace que suba el aire. Eh... Por el faldón. Y no pegue tanto. Entonces... Está... Está curiosa. Mirad. Os voy a enseñar un poquito. Un poquito. Esta parte. Que es la típica. Que se dobla. Para manejar. Para poner la sombrilla. Para un lado o para otro. Es muy curioso. Porque... Eh... Así. No se podría doblar. Como podéis ver. No sé si se aprecia. Que lo de dentro. Es un tornillo. Entonces. Primero tendría. Esta parte. La de abajo. Se... Desenroscaría un poquito. Para que quede esto más abierto. Y ya una vez que está así. Se dobla. Luego se vuelve a... A apretar. Y entonces se quedaría fijo. Porque... Veis por aquí. La muesca esta. Tiene la parte plana. Entonces. Si la apretamos ya. Una vez doblada. De ahí. No se mueve. Eso. Me ha gustado mucho. Esta sombrilla. Lo que pasa que. Ahora mismo no lo podemos poner. Pero ya tenemos. El faldón. Con la arena por detrás. Y tal. Me ha gustado mucho eso. Un punto negativo. Que no puedo enseñar ahora. Eh... La sujeción. Abajo en la arena. Son... Tiene... Viene por dos pinchos. O por tres. A mí. La verdad que me hubiera gustado que... Agarrara más la arena. Pero bueno. Tampoco... Podemos pedir mucho más. Porque es una sombrilla. La verdad que muy completa. Muy resistente. A pesar del detalle ese. Pero como podéis ver. Es muy muy grande. Que no puedo enseñar de otra manera. Porque como me salga afuera. Me vuelo. Bueno. Me vuelo yo. Y os voláis vosotros. Porque la cámara. Tengo el antiviento. Pero aún así. Es locura. Bueno. Os pongo un poco situación. De la pesca. Eh... Hay tanta... Tanta corriente. Tanta corriente. Tanto viento. Ahora mismo. Que... Ningún plomo. Está agarrando bien. Sale todos los cebos intactos. La catalana. Eh... El cangrejo. Obviamente. La galera. El compañero. Que está... Más para allá. Que lo hemos conocido. Eh... También... Lleva americano también. También le sale entero. O sea. Hoy es día. Pues eso. De dorada o bolo. Esperemos que salga. Otra dorada más. Y por lo menos. Que la... Que sean las cañas de Joseles. Porque si no. Que ruina. Y ahora que me acabo de fijar. En una cosa de la sombrilla. Os la voy a enseñar. Las varillas. Eh... No se oxidan. Vale. Pero. Como es normal. Aquí tiene unos remachos. ¿No? Podéis ver. Y tiene esta telita. Que lo cubre. Otro punto a favor. Por la telita esta. Que protege del salitre. Para que no se oside el remache. Es un detalle insignificante. Pero que... Va a hacer que duren mucho más las sombrillas. Un truquillo para cuando queramos lanzarlo fuerte. Con el anzuelo. Bueno. Por mitad de la pata. Lo ligramos así en cruz. Para no pillarle los ojos de la boca. Y luego. Le ligramos también las patas. Junto a la cameta. Esto para lanzarlo fuerte. A más distancia. Viene. Muy, muy bien. Ya veis que se queda vivo. ¡Mira qué pulpo! Guau. ¡Gua! ¡Oh! ¡Mira que muerde! ¡Oh! ¡Mira que muerde! Yo estaba la cámara encendida. Y quedo un 5%. ¿Qué es dorado? como si aguanta el 5 por ciento no si tengo ya más batería pues es posible porque está yendo mucho para allá qué es eso palomita o qué buena pelea es que estos bichos de superficie son increíbles macho bajo bueno catalana con el atrayente de 10 algo es algo por lo menos ya estamos viendo pescado que llevamos cinco horas sin nada macho bueno tu primer mi primera palomita me despilga de la palomita cole nuevo cromo entonces para él yo le voy a ver goles qué bonito así es que no para no para vaya día de algas increíble día me pensaba que traía hasta un pulpo de lo que pesaba esto madre mía bueno voy a ir despidiendo ya la jornadiña perdonad que tenéis el sol aquí a contra luz pero es que si no me come el viento día muy parado excepto por la dorada que ha salido al principio por la mañana y luego la palometa esa por lo demás una catástrofe hemos visto muchos ataques ahora de palometa seguramente terquísima de la orilla si hubiéramos tenido más catalana pues a lo mejor lo hubiéramos intentado pero la caja se acabó al final nos han sobrado dos cangrejos y unas 20 galeras mejor siempre que sobre a que falte la verdad pero bueno no podemos quejar las últimas cañas le hemos puesto ya a calera triple para gastar un poco de gasto y ya nos piramos que queremos llegar a granada por lo menos cuando esté anocheciendo que siempre estamos lejísimos siempre llegamos después de comernos más donas porque es tardísimo así que hoy nos vamos prontito llevo tres semanas que mejor no puedo pedir pargo pargo bueno y un corballo la semana pasada una dorada hoy también otra dorada más no puedo pedir porque no sé si os pasa a vosotros que esta semana no está habiendo ni herrera ni herrera ni braca pargo bueno el nocturno ese que salió pero la verdad que es una primavera decepcionante ni a espini está saliendo gran cosa tampoco así que bueno espero que el próximo vlog sea dentro de muy poquito y nada nos vemos el próximo vídeo y muchas camas gracias